Pa' un toro treinta novillas, pa' un caballo veinte llevo, amiga yo canta en el patio Como con quince culecas y otros que sufren y chillan cuando la mujer lo deja Pa' un toro treinta novillas, pa' un caballo veinte llevo, amiga yo canta en el patio Como con quince culecas y otros que sufren y chillan cuando la mujer lo deja Quien fuera mocho padrote, agarrenote con solo amugar la oreja De potranca retozonas y ansiosas patean la reja Que viven buscando broma cerca de mi corraleja Macho que sufre por una, que lo gobierna, que es cachón y sea pendeja Lo deberían de capar, como novillo paseba, así la mujer familia, así a quien la porte y la mueva Lástima que uno en la vida, el tiempo lo vuelva añejo, así he hecho como estoy No se me ensotaba el rejo, pengla sale la novilla, a cualquier joven o viejo Yo mismo soy el que englazo, tumbo y cargo mi aparejo, no me gustan los testigos Por eso nunca me quejo de que estén hablando vainas, una cuerda de pendejos Nunca queden de enemigos con una dama, eso yo les aconsejo Si las cosas se terminan, hágalo menos complejo Porque en mi pasan los años, y abrazarla no la dejo Nunca queden de enemigos con una dama, eso yo les aconsejo Si las cosas se terminan, hágalo menos complejo Porque en mi pasan los años, y abrazarla no la dejo